En esta temporada de fiestas navideñas, los comerciantes de los mercados de Managua han preparado grandiosos descuentos para las familias nicaragüenses. Porque queremos dar a conocer las promociones, queremos dar a conocer los descuentos, queremos dar a conocer todos los productos que están totalmente relacionados al tema que nos ataña en este mes. La celebración de nuestra Virgen María, la Purísima, que tenemos todos los productos en el mercado. El mercado está totalmente lleno, tenemos desde temprana hora de estar aquí, viendo que entran, van. La Comuna Capitalina, junto a la Policía Nacional y la Asociación de Mercados de Managua, han desarrollado un plan especial para que las familias asistan con seguridad a realizar sus compras. Vengan con toda la confianza, que tenemos la seguridad del mercado, tenemos la coordinación del distrito, en este caso la Policía Nacional. Nuestros colaboradores están también realizando planes de limpieza en conjunto con los comerciantes. Bueno, para estas fiestas navideñas lo que estamos ofertando son las luces navideñas, que tienen diferentes precios, diferentes estilos. Tenemos lazos, lo que son los gorros, tenemos antiojitos, así de santa, y tenemos aros también navideños. Estamos vendiendo lo que son las guirnaldas, tienen de todo color. También para los niños, que usted sabe que las personas también regalamos lo que son juguetes para el 25. Tenemos carros, muñecas, pelones. Los comerciantes se han organizado desde hace 15 días para el festival navideño. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.